Un grifo que gotea pierde 30 litros de agua al día. ¿Has pensado alguna vez que pasaría si se acabara el agua? El agua es una localidad de 3.000 habitantes situada en la ribera de Navarra, en el norte de la península ibérica. El agua define el carácter de este pueblo industrial y agrícola, que ha sufrido un importante desarrollo económico en sectores estratégicos como el agroalimentario y las energías renovables. Al igual que otros seis ayuntamientos navarros, Milagro ha firmado un convenio con la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra para la realización de un análisis de uso y consumo de agua en las instalaciones deportivas municipales, las que más consumen y en las zonas verdes. El análisis ha permitido estudiar las principales presiones e impactos que sufre el río Aragón antes de su desembocadura con el Ebro y plantea las líneas de actuación de futuro para preservar su estado ecológico y mejorar su estado en el tramo correspondiente a Milagro. Milagro participa en el proyecto Sudo junto a varias localidades navarras y con otras regiones de sudoeste europeo como son Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Midí, Pirinés y Oporto. Una de las características principales de la era moderna vigente durante todo el siglo XX ha sido la del consumo. El consumo muchas veces irracional de nuestros bienes naturales. De todos esos bienes naturales el agua es probablemente el fluido que hace mover este mundo y su naturaleza. En Milagro hemos querido ser los primeros y estar en esa primera línea de salida a la hora de proteger nuestros ríos, nuestro agua y nuestro medio ambiente. Por eso deseamos y estamos luchando por un control de su gasto y de su cuidado. ¿Has pensado alguna vez cuánto cuesta y cómo llega el agua a nuestras casas? Milagro cuenta con 1.700 usuarios particulares de agua que pagan una tasa de 20 céntimos de euro por cada metro cúbico de agua que consumen. La red de distribución de agua potable cuenta con 16 kilómetros de tubería y toma el agua del pozo situado en el término de las sardas, aunque las empresas agroalimentarias y el polígono se nutren de otros cinco pozos de extracción. El agua del subsuelo es captada con un sistema de bombeo enterrado a 21 metros de profundidad, con capacidad para extraer 130 metros cúbicos por hora. Desde el pozo de las sardas y por su sistema de transmisión automatizado, el agua se traslada por 3.800 metros de tubería hasta la estación de tratamiento de agua potable. En activo está desde 1999, donde el agua sufre un complejo proceso de depuración hasta poder ser distribuida y consumida. El agua de milagro contiene una cantidad importante de manganeso. Periódicamente, los técnicos del laboratorio LAIA realizan análisis que se suman a los que aleatoriamente toma el servicio de salud en la red de distribución. El proceso de tratamiento de agua contempla la aplicación de elementos reactivos como el permanganato potásico o el sulfato de alumina, que oxidan el manganeso o el hierro que contiene el agua, antes de que ésta pase a los decantadores, donde se le aplica Decaflot-30, un producto que encapsula las partículas oxidadas. De aquí el agua sufre un largo proceso, pasando por seis depósitos con filtros de arena. El proceso de filtrado continúa en el decantador de fangos, donde éstos se extraen antes de recuperar una parte de agua que vuelve a iniciar el proceso, mientras los fangos acaban en las eras de secado. En cada uno de los pasos, los procesos están automatizados, y si surge cualquier avería o cuando los niveles de seguridad no se cumplen, el sistema de alarmas pone las bombas de extracción en marcha, para que el agua no falte en las casas. El Centro de Recursos Ambientales de Navarra, CRANA, ha realizado un estudio de intervención en el río Aragón y auditoría del agua, que ha permitido hacer un diagnóstico de la situación actual del río Aragón y que propone alternativas de intervención en el territorio fluvial en el futuro. La auditoría de agua en servicios e instalaciones municipales plantea medidas para una buena gestión, algunas de las cuales ya se están poniendo en marcha en las nuevas edificaciones públicas, como el edificio cívico-cultural Espación. En ocho años, la población de Milagro ha consumido más de 4.000 millones de litros de agua. Cada vecino realiza en Milagro un consumo medio por día de 362 litros de agua frente a los 200 de la cuenca de Pamplona o de Media en Navarra. El objetivo es alcanzar un consumo de 120 litros por habitante y día. El Ayuntamiento de Milagro destina 90.000 euros cada año para mantenimiento, energía y equipamiento de la red pública de agua potable. Otro compromiso plantea la instalación de equipos para el accionamiento eléctrico con programadores en circuito de riego en zonas verdes y la instalación de un sensor de lluvia en automata programador. Desde el Ayuntamiento de Milagro, en el plan que estamos llevando de ahorro de energía y de agua, hemos planteado con el CRANA unas reuniones o charlas informativas o foros de participación ciudadana en el cual todos los ciudadanos nos aportarían nuevas ideas y participarían ellos en lo que podían ser las medidas de ahorro en los edificios municipales y a su vez que podrían también valer para la vida cotidiana de cada uno. La realización de campañas de sensibilización a usuarios y personal municipal y el establecimiento de protocolos de funcionamiento para el registro de consumos municipales son otro de los compromisos. En apenas año y medio, a partir del 7 de julio de 2009, la zona industrial de Milagro ha consumido un total de 215 millones de litros de agua. A esta cantidad hay que sumar el agua que consumen Alimenco, Vega Mayor y Yelagri que la toman en sus propios pozos. Yelagri cuenta además con una planta depuradora donde devuelve el agua al río con unos procesos de filtrado y decantación diferentes a los que utiliza la depuradora gestionada por la empresa pública Nilsa para el resto de los usuarios domésticos e industriales. Gota a gota el agua se consume y se acaba. Gota a gota el agua también se conserva. Está en tus manos. Gracias. 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 Gracias.